Gracias por la preferencia de informarse a través de Telepaís, edición central. Cambiamos de información, esto es importante. La diputada Dulce María Araujo solicitó a la Fiscalía Departamental un informe sobre el caso de estupro de un maestro a una estudiante en el distrito de Covija. Indicó que no se está atendiendo con la diligencia que requiere el caso por su gravedad. Tenemos ya unas denuncias sobre un caso de estupro. Con un maestro a un estudiante, no sacábamos tal vez a la luz porque nosotros tenemos que tener justamente la documentación, las pruebas para poder explicar un poquito más a la población y también a los familiares. El día 7 de junio se ha cometido el delito. El profesor Ariel Josmar Sánchez Llanos, de 35 años de edad, él es el presidente de la Federación de Trabajadores de Educación Urbana en Pando. Es justamente la persona que ha hecho el delito de estupro a una menor de edad. El caso, el día 11, ha sido denunciado a la Defensoría de la Niñez. La Defensoría de la Niñez, con todas sus atribuciones y obligaciones, ha remitido de inmediato a la Fiscalía del Departamento. Ya tiene conocimiento la Fiscalía. El detalle en el cual nosotros estamos a seguimiento que la Fiscalía ya nos debería haber dado una respuesta porque como el caso sucedió en el distrito de Cobija, en el municipio de Cobija, son cinco días plazo. Pero lo están tomando como si fuera un caso rural y dando un plazo de 20 días. Esperando los 20 días, faltan solamente cinco días desde el 12 hasta la fecha para que nos puedan dar una información concreta y correcta de lo que está pasando. De todas maneras, mi persona el día de ayer ha remitido una petición de informe a la Fiscalía General del Estado. A nivel nacional, un informe completo sobre el caso y sobre todo los demás maestros que están con este problema de la delincuencia, porque se lo tiene que llamar así. Es un delito que están haciendo con los menores. Y se hizo el pedido y también hice un pedido al Ministerio de Educación que se destituya de inmediato al maestro Ariel Sánchez por el delito que cometió con la menor.